Lucha Libre Lucha Libre Lucha Libre Desde el Estado Que le va a expresar Que tiene otra señora Ah ya Ya le va a confesar La verdad Ya le agarró Tanta confianza A su señora Que le va a confesar Que ya tiene otra Ya te va a cambiar Por ella Curita Nunca Bienvenidos Sean ustedes Muchachos La verdad Es que estoy Muy contento de que pues podamos por medio de este sistema pues ya estar otra vez en línea poder platicar es lo que esperan ustedes después de esta pandemia porque la verdad es que si está muy dura la situación y pues se vaya mejorando de acuerdo a todo esto ya ha habido muchas cuestiones en donde se han ido a realizar las funciones también ustedes han visto como se ha desarrollado estas cuestiones durante la pandemia ¿qué piensan ustedes sobre pues también los luchadores que se han arriesgado y asistido a funciones clandestinas porque son clandestinas pues si realmente creo que en cierta forma tanto nosotros como deportistas a lo mejor yo no te voy a decir soy un deportista de alto rendimiento a lo mejor por mi cuestión física lo que sea pero demuestro lo que sea arriba de un ring y pues creo que realmente si ahora si que si se están cancelando todas nuestras funciones y no nada más a nosotros sino hasta empresas grandes el que asistan a una función clandestina pues es mucho arriesgue tanto como su forma física tanto como su persona tanto a su familia no nada más se arriesgan ellos arriesgan a toda su familia con los que conviven diariamente y pues creo que realmente muchos lo vemos a lo mejor de buena manera otros lo vemos de mala manera ¿no? pero realmente es algo que no creo así pues no entra dentro de las estancias de salud para nosotros como luchadores es más hasta por ejemplo uno como luchador puedes contagiarte desde a lo mejor otro compañero que acaba de llegar que a lo mejor no presenta realmente los síntomas pero es una persona que ya trae el virus o es más hasta en tu propia ropa en tu maleta en lo que sea traes el virus ¿no? y no nada más contagias a una sola persona haces ahora sí que la contagiadera hacia todos los demás compañeros que están contigo en el vestidor Clarínete ¿tú qué nos puedes comentar de pues los luchadores que están en o han asistido a estas funciones? creo que ya se le ofreció ¿no? no pues igual como está en modo robot clarinete más que nada arriesgar a tu familia lo que te gusta pero no sabes y tú vengas a a a a yo creo que pues anda un poquito más señal de clarinete ahorita a ver si se restablece pues curita han formado una gran facción una gran tercia una gran pareja dentro de lucha libre con clarinete con Dabura ¿qué es lo que quieren ustedes buscar pasando a la pandemia? ya regresó clarinete perdón nos fuiste de repente en el buen sentido de la palabra ¿qué es lo que buscan ahora los verdugos en este regreso que vamos a tener? pues esperemos que ya sea muy pronto pues sí esperemos que ya sea muy pronto este regreso de a los encordados tanto de la facción los verdugos del infierno los demás que están dentro del gimnasio todos los ahora sí que pues todos los compañeros luchadores ¿no? profesionalmente realmente ahorita pues creo que quedó algo pendiente con gente de Zitacuar entre Dabura y yo contra Rey Extremo Ángel Extremo esos ahora sí que pues a lo mejor muchas veces la gente piensa que al momento solamente se firma en a lo mejor una hoja cualquiera ¿no? pero realmente ciertamente nosotros como profesionales en dos días tres días tenemos ahora sí que contacto con el comisionado de Box y Lucha ¿para qué? para que se llegue a acuerdo ese contrato especial que a lo mejor los retos hacen dentro del gimnasio pues ahora sí que pues nada más de boca ¿no? pero realmente el día que se firman los contratos de en frente del comisionado es cuando realmente se ve si si eres un buen luchador que vas a apostar tu máscara o ya sea tu cabellera o tu carrera ¿no? claramente gracias a Dios se presentaron ellos nos presentamos nosotros se firmaron los contratos para este para llevar a cabo esa lucha ahorita por esta situación pues no se no se llevó a cabo y realmente ahora sí que pues fue ocho días la cancelación del evento ¿no? principal que era con el cierre que íbamos a celebrar un año este dos años dentro del gimnasio realizando función y pues creo que iba a ser un gran honor para nosotros pues cerrar ese ese gran aniversario ¿no? porque duró un mes ese aniversario y pues realmente ahorita estamos siguiendo eso vamos a ir los tres por la revancha ante Zitácuaro que pues ahora sí que por culpa de Dogman de Matanza pues nos quitaron esos campeonatos y esperamos regresamos los tres para ir por esos mismos campeonatos por la revancha y pues adelante ahora sí que los retos van a continuar por ahí también este los Nesa Clown nos han estado tirando que según que nosotros no nos estamos preparando pero pues claramente a lo mejor dentro del gimnasio no nos estamos preparando pero fuera de nuestros hogares ahora sí que hasta el simple hecho de salir a caminar a correr a trotar el que hagas unas marometas así sea en el pasto o en donde sea pues te estás preparando ¿no? para tener una buena condición el día del regreso y pues también sé que son unas personas duras unos rivales grandes a vencer ¿por qué? porque son de Nesa tienen mayor experiencia tienen ahora sí que tienen mayor de todo ante nosotros ¿no? que llevamos apenas poco tiempo de estar en el ambiente luchístico y pues creo realmente los verdugos se han forjado por algo que ha sido el valor de enfrentarse a sus contrincantes ya sean grandes de experiencia menores y pues creo que a todos les hemos dado de qué hablar de qué llevarse de algo de los verdugos del infierno así es Karinete tú tuviste una de esas últimas luchas de las que menciona el curita exponiendo tu cabellera digo lamentablemente terminas con la derrota en contra de Black Fly pues fue una gran lucha la verdad es que son de los dos los dos son de los mejores exponentes en cuanto a juventud en cuanto a técnica del gimnasio y pues por algo la gente lo sigue y los tiene bien identificados tanto a ti como a el Black Fly ¿qué sensaciones te quedaron de ese día? Tristeza más que nada porque iba con todo pero por una u otra cosa pasan las cosas ¿no? digo no es de menospreciar a Black Fly pero pues gana el colmillo la verdad yo no menos desprecio a nadie ganó el colmillo tuvo más colmillo que yo y pues se la llevó así es ahorita nos has mencionado ahorita la rivalidad con la gente de Zitacuaro ya viene también de tiempo no es nueva ahí había desde previos eventos una rivalidad con Ángel Extremo hubo un reto de máscara contra Cabellera ahora van los campeonatos con Dabura en contra de Rey Extremo y Ángel ¿qué modalidad va a ser la lucha? ¿se va a ir al terreno Extremo o se va a hacer en Super Libre? porque una cosa es extrema otra cosa es Super Libre sí pues mira realmente yo te puedo decir a lo mejor te voy a llevar una lucha en Super Libre en cualquier cierto momento se puede convertir en extrema o en cualquier momento podemos decidir nada más que sea una lucha así que ahora sí que una lucha sin artefactos y nada es dependiendo la adrenalina como te sientas tú ciertamente como luchador porque realmente en esta cierta forma pues una lucha extrema no la podemos llevar a cabo dentro de un gimnasio porque pues el gimnasio es muy pequeño primera y digo en Super Libre pudiera ser si se utilizaría a lo mejor un cierto artefacto pero pues creo que realmente vamos a saber sabemos luchar sabemos movernos arriba del ring y pues creo que en cierta forma a veces no necesitamos hasta de los artefactos para hacernos daño pero realmente ahora sí que pues es dependiendo la adrenalina como estemos arriba del ring como se desenvuelva la lucha ahora sí que yo no te puedo dar un estilo que lleguemos a tomar en ese momento porque pues no es algo así como de que yo te voy a prevenir de esto yo te voy a prevenir del otro tú sabes que ya ahora sí que pues pierdes en cierta forma los sentidos te adentras en tu personaje te explota la locura de la gente te lleva a lo demás ahora sí que de una cosa te lleva a otra pero realmente pues no te puedo dar un estilo específico de que lucha podamos llevar ese día pero sí claramente tenemos una rivalidad fuerte ¿por qué? porque pues el señor está todavía un ardido por esa copa que gané y más que pues se la gané a él pero pues realmente no nada más ha sido el único han sido varios varios retos también este Big Judas también me lanzó un reto que del día que quisiera lo que quisiera pues digo tendrá más peso tendrá igual más experiencia que yo pero pues igual vamos a darle con todo y al que tope también ahí tenemos cuentas pendientes todavía con Matanza con Dogman con Estrella 2000 también con Nucleon ahora sí que pues creo que de cierta forma me he llenado de varios enemigos este realmente dentro de la lucha libre ¿por qué? porque no sé si sea por que la gente me siga porque este porque tengo a lo mejor un poco más carisma pero realmente o por los pequeños logros que he hecho ¿no? el ser campeón el ganar un Grand Prix no te voy a decir que me da miedo su experiencia de ellos que este que a lo mejor yo diga que ellos tienen envía de mí porque claramente no ellos tienen más años tienen más profesionalismo que yo realmente porque a mí todavía me toca aprender muchas cosas más ellos aún siguen aprendiendo muchas cosas más y pues realmente dentro de la lucha libre nunca terminas de aprender digo yo ahorita voy en los niveles básicos ellos ya están en un cierto nivel muy experimentado hacia mí Carinete ¿hay cuentas pendientes como comentamos con Blackfly? ¿se podría dar una revancha o ya quieres nuevos aires tienes nuevas rivalidades vas a buscar a alguien más para tener una rivalidad? pues la rivalidad está no así como dice el curita está la de Zitácuaro por los campeonatos está la de Matanza Dogman y Alcón Sagrado y también está la revancha la revancha todo porque también que no se olvide que por su culpa nos traicionaron no digo somos de Toluca y también está la revancha contra ellos que también me gustaría más la revancha ahorita con Dogman Matanza y Alcón Sagrado así es una lucha de tercias por algo importante Cabelleras máscaras pues primero una es súper libre ¿no? para medir fuerza y desquitar el coraje que traíamos que por su culpa hayamos perdido y ya después lo que se dé ¿no? lo que se dé es bueno Jurita también tú has incursionado ya en las luchas encadenados en dos de ellas una en contra de Nucleón la otra en contra de Dogman ¿cuál ha sido la más recia? con Matanza con Matanza perdón sí realmente mira ahorita a lo mejor en cierta forma digamos regreso a lo que dijo mi compañero el hecho de que de que esa vez traíamos el coraje de que por culpa de Dios perdimos los campeonatos ¿no? y como tú me lo acabas de preguntar hace rato en qué modalidad se presentó esa lucha esa lucha no teníamos ni el a lo mejor en cierta forma el hecho de que llegaran a salir los palillos de que a Dabura Clarinete y a mí nos sangraran ese día en contra del consagrado Matanza y Dogman ahora sí que realmente a lo mejor en cierta forma ahí es un ejemplo del hecho de que pues salieron los artefactos de una u otra manera la adrenalina incrementó terminamos sangrados y pues realmente digo perdimos pero pues creo que perdimos bien ellos ganaron bien pero pues de todos modos si queremos aún así una vez más la revancha con ellos ya sean súper libre o no en la modalidad que requieran ellos y pues sí realmente ahora sí que como dices tú las rivalidades son buenas son perseveradas y con Nucleón pues digo fue por la traición al bando técnico créeme que él empezó una de las personas que me empezó a incursionar ahora sí que a enseñar el ámbito rudo cómo cómo ser un buen rudo arriba del ring y digo la traición que hizo de irse a los técnicos en el hecho de que yo lo tenía en un nivel grande pues mis expectativas las bajó profesionalmente y pues digo Matanza también fue muy aguerrido te diste cuenta exactamente esa lucha fue empezando el año y ahora sí que festejando Día de Reyes dos veces en diciembre luchando para el cierre de año y pues mira ahora sí que por cuestiones del destino hace rato estaba ahora sí que limpieza de equipos todo por ahora sí que pues sacudir el polvo un poquito y pues me encontré la máscara exactamente de ese día con este con Matanza digo aquí están todavía los rasgos de la ruptura todavía hay un poco de sangre dentro de y pues creo realmente pues estos son tesoros muy gratos pero pues creo que esa vez también la gente se fue con un buen sabor de boca porque pues ahora sí que Tell y yo pues creo que fueron unos golpes que realmente no eran tan esperados ¿no? y no y se vino dando una rivalidad interesante también este a pesar de la diferencia de tamaños con Matanza porque Matanza es un poco más bajito más delgado que tú y te este si impone digo ya dentro del ring se transforma como dices tú el personaje apodera de uno y pues empieza a cambiar todo también Clarinete por ahí hemos visto con tipos pesados como lo es Dogman y pues creo que también hay un proyecto con él no no le has huido cuando se ha dado pues no es como dicen ustedes creo que ya cuando estás arriba del ring sientes la adrenalina y aunque yo no use máscara pero con el simple hecho de ponerme las mallas ponerme las botas se transforma uno y creo que sale el personaje de que llevamos dentro ¿no? y hasta nos desconocemos varias personas me han dicho ¿a poco si eres luchador me ven? y dicen no wow sí eres muy diferente a como estás ahorita aquí a como estás en un ring cuando ya estás con la adrenalina arriba con los gritos de toda la gente cuando ves a tu rival más alto que tú y dices no va a poder pero ¿por qué no va a poder? si estoy preparado a lo mejor igual o mejor que él te entra la adrenalina y vámonos ¿no? a lo que salga siempre he dicho eso no hay rival grande para mí ni rival chico simplemente vámonos a lo que salga y a lo que se ve ¿cuál es la meta individual ya ahora pues para ir cerrando esta plática que acabamos que estamos teniendo ¿cuáles son las metas del Curita del Diablo de clarinete? de manera individual Curita sabemos que estás estudiando también una carrera no sé qué tanto te falta para terminar pero sabemos que también estás en esa cuestión de tener una carrera parte de la lucha libre pero en la lucha libre ¿cuál es tu meta? ¿cómo se visualiza el Curita del Diablo más adelante? sí realmente pues a lo mejor sí mencionaba los estudios y pues gracias ahora sí que gracias a Dios ¿no? que hace ocho días bueno el día sábado culminé mis estudios ahora sí que pues fue mi último semestre de universidad ya me gradué como ingeniero mecánico automotriz pues ahora sí que nada más vamos por la siguiente lucha que es la titulación ¿no? y pues ahorita pues creo que no me apresuro ni me veo a lo mejor a un futuro como decirte quiero ser esto quiero este quiero ser campeón a lo mejor hasta te puedo decir campeón del mundo quiero llegar a triple A quiero llegar al consejo o no porque realmente ahora sí que pues la lucha libre no es apresurarla es llevarla paso a paso ahora sí que pues puedes aprender de la siguiente lucha como puedes aprender de la que sigue como puedes aprender de la que viene y pues realmente es un proceso paso a pasito que se debe de llevar con calma con tranquilidad pero sí con mucho esmero con mucho esfuerzo cada lucha cada entrenamiento hay que llevarla con lo mejor que se puede y pues como te digo yo a lo mejor te puedo decir sabes que yo me veo a lo mejor como campeón del mundo del consejo mundial del pesos pesados o este o como mega campeón de triple A no porque realmente es tú sabes que para entrar a las empresas se requiere de mucho mucho trabajo mucho esfuerzo años de entrenamiento dentro de empresas y ahora sí que pues muchas ahora sí que hay ciertos protocolos dentro de las empresas ¿no? y pues como te digo yo te puedo decir me veo de aquí a un año dos años pero pues si se puede realmente pues qué bueno ¿no? pero pues al igual ahorita pues vámonos viendo bien viendo paso a paso pero primero pues lo más cercano que te puedo decir es pues volverme a ver campeón de tercias con mis compañeros con Dabora con Clarinete y verme otra vez este pues ahora sí que el no perder mi máscara ¿no? porque pues es algo muy preciado algo muy grato y pues hay que echarle todavía aún así muy duro al entrenamiento para que pues retener esta máscara todavía y que haga demasiado curita del diablo para más así es Clarinete ¿cómo te ves dentro de un año dos años en el ámbito luchístico? pues me veo yo digo que como dice el curita no hay que apresurarse ¿no? al camino que iba antes de la cuarentena iba perfecto la gente ya me reconoce en varios lugares no quiero subirme ni que se me suba las nubes quiero seguir estable y que el público y ahora sí Dios diga lo que se tenga que hacer y creo que es lo único que quiero ¿no? no apresurar nada y que todo se vaya dando poco a poco así es muchas gracias amigos porque pues la verdad es que es una amistad que se ha forjado dentro de estos dos años que llevamos con el concepto nosotros de lucha libre entre nosotros en lucha libre con todos ustedes con todos los compañeros Julita Carinete Dabura Estrella 2000 Nucleón Boomerang Dogman creo que grandes estrellas jóvenes con mucho talento como ustedes pues un mensaje que le quieran dar a la gente que se encuentra ahorita pues viendo la entrevista en el canal de YouTube también invitarlos y recordarles que se suscriban activen la campana para que vean todos nuestros videos y las notificaciones que les vayan llegando algún mensaje para la afición para la gente que ve que sigue lucha libre por nuestras redes pues si realmente ahorita pues el único mensaje que les podemos decir es tengan calma tengan paciencia sé que es a lo mejor lo vimos visto en uno dos meses tres meses no una extensión de casi que ya vamos a terminar hasta el año no en pandemia pero pues hay que tener la paciencia la seguridad de estar en sus casas cuidarse demasiado porque pues digo de cierta forma ahorita hasta una gripa te puede llevar a te puede debilitar tu sistema inmunológico y pues puede ser más provisto aún pues ahora sí que a obtener el virus dentro de ti y pues ahora sí que el que te lo detectes a tiempo a lo mejor también tener las prevenciones en casa el que tú te puedas tomar tu temperatura a lo mejor no diariamente pero si una vez por semana el que tú tengas una que el mínimo dolor de cabeza puedas a lo mejor tomarte un antibiótico o lo que sea pero pues también si ya lo ves regularmente muy seguido pues si acudir a tu médico pero pues también el tomar una prevención por tu propia parte pues no te amerita a lo mejor no te voy a decir automédicate diariamente automédicate cada rato pero pues sí una pequeña prevención ahora sí que pues no nos quita nada y pues como te digo seguir a lo mejor el tomarte la temperatura aunque sea una vez a la semana o cada tercer día pues a ti a tu familia te ayuda a cuidarte a protegerte y pues realmente ahorita estamos todavía como te digo preparándonos desde casa para poder llegar al 100% a las funciones de lucha y pues hay que tener calma paciencia porque pues sí como te digo ya extrañamos las mentadas de la gente así es Cainete último ¿qué mensaje le dejas a la gente que nos sigue? pues más vale prevenir ¿no? más vale cuidarse digo nos cuidamos todos y pronto van regresaremos a las a las fuertes emociones que estamos acostumbrados ¿no? a las fuertes emociones que vivíamos cada 15 días a veces cada 8 días solo nos queda cuidarnos y si nos cuidamos todos estaremos ahí toda la familia que estaba conformada por ULPEM desde ustedes don Víctor el público nosotros como luchadores pues hay que cuidarnos para volver a estar ahí disfrutando cada domingo ¿no? así es muchas gracias la verdad me dio mucho gusto saludarlos y pues invitar a la gente que se suscriba al canal que nos siga que vea las funciones que ya tenemos grabadas pues estas entrevistas que vamos haciendo próximamente vamos a tener dos grandes invitados también van a estar por separado obviamente pues uno de ellos es de la dinastía imperial ya les vamos a traer noticias en la página de Facebook también aquí en el canal y pues la otra es la heredera de la familia de Hielo o la no recuerdo bien el nombre pero es la hielera que anda buscando un lugar en un rally de lucha libre pues amigos cuídense mucho nos vemos la próxima y pues saludos para sus familias reyes igualmente cuídense saludos a mi compadre clarinete de donde esté a ti Miguelón a toda la familia allá en tu casa saludamos a mamalucha que esos pinches gritos locos que da al Diego cabeza de cotonete a todos ahora sí que pues un grande saludo por todos por allá compadre a tus criaturas también saludazo y pues nos estaremos viendo próximamente y acuérdense verdugos del infierno siempre va a dar de acá hablar así es clarinete cuídate mucho saludos saludos a ella doña lucha también muchas gracias cuídense saludos saludos